¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien, Pati! ¡Amarilla! ¡Adiós! Vamos con el señor Kiach que se fue a hacer la encuesta. Vamos a ver qué se encontró. ¿Habrá Coman Mamé esta noche? ¡Atención! ¡Veamos! Muy, pero muy buenas noches tengan todos. Como siempre, Melchor04 Melchor arroba Melchor04 Entraron los chiquillos a la escuela. Vamos a ver cómo están los precios de los útiles escolares. Vamos a ver qué nos dice la gente. ¡Ah! Baldo de noche, la vida nocturna. ¡Venga! ¿Cómo están los precios de los útiles escolares, hombre? Hay que rebajarlos porque están muy caros. Bueno, están bastante accesibles. ¿Están bastante? ¿Para que los pelados vayan a la escuela? Sí, hay personas que a veces están en el Panamá y ellos se quejan, pero ahí tienen precios buenos. Hay que rebajarlos porque están muy caros. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sacre de la bala sin pena! ¡Como destírenle la mano! ¡Destírenle la mano! ¿Cómo están los precios de los útiles escolares, hombre? Se encuentran bastante accesibles. Están cómodos, para mí están cómodos. Las zapatillas, los zapatos, ¿todo bien? Sí. Los útiles escolares. Están todos cómodos. ¿Ya tienen listo todo ya? Sí, gracias a Dios. Zapatos, faldas, pantalón. ¿Los zapatillas de educación física? También. Están comprando zapatillas sandas para poder... ¿Zapatillas de 3 dólares esas zapatillas? No, de uno y pico. ¿Cuántas hay que comprar al año, imagínate? Pucha, hay que comprar como... No, no, hombre, un noventa vamos a ponerlo más. ¿Vinte zapatillas? Sí. ¿Qué te pasó ahí? Un nao. Los útiles escolares están muy caros. Dios. No, no tanto caros, porque hay bastante variedad de precios y la gente puede escoger, pero lo que falta es el sencillo, el recurso para comprarlo. Ven acá, muchachos, ven acá. ¿Sabes que tu papá está trabajando haciendo un esfuerzo para que tú estudies? ¿Vas a estudiar bastante? Sí, bastante. Ya sabes, a estudiar, a estudiar y a estudiar. Bien, buen mensaje, ah.